Ay, y esta canción va dedicada a todas mis amigas de Zumpango, que son como yo Soy una desatada, con barba depilada, mis pantalones nice, me robo las miradas Yo soy toda una dama, en este cuerpo de hombre, antier Jesús yo era, y ahora Chucho la perra Mis tangas son muy sexys, mi bolso es lo mejor, perfumes de los caros, que no pierden su olor Quiero hacerme la carocha y ponerme silicones, quitarme esta pancita y no fingir ser hombre Ay si tu, como crees, como no me va a gustar, ay si tu, como crees, que me gusta cotorrear Ay si tu, como crees, como no me va a gustar, ay si tu, como crees, que me encanta de verdad Que viva la liberación Ay Mixi, nunca pensé, si cielas grito famé, como cuates, Mixi Soy una desatada, con barba depilada, mis pantalones nice, me robo las miradas Yo soy toda una dama, en este cuerpo de hombre, antier Jesús yo era, y ahora Chucho la perra Mis tangas son muy sexys, mi bolso es lo mejor, perfumes de los caros, que no pierden su olor Quiero hacerme la carocha y ponerme silicones, quitarme esta pancita y no fingir ser hombre Ay si tu, como crees, como no me va a gustar, ay si tu, como crees, que me gusta cotorrear Ay si tu, como crees, como no me va a gustar, ay si tu, como crees, que me encanta de verdad Ay si tu, como crees, que me gusta cotorrear Ay si tu, como crees, que me gusta cotorrear Que viva la liberación Ay si tu, como crees, que me gusta cotorrear Ay si tu, como crees, que me gusta cotorrear